¡Bravo! Hola mujeres hermosas, ¿cómo están las mujeres hermosas? Llegó la mujer del futuro. Bueno, vamos a trabajar en este reto. Este es un reto de 45 días, donde estamos trabajando los cuatro códigos secretos ocultos en el ADN. Cuatro códigos secretos. Y estamos hablando de que esos cuatro códigos secretos son el cuerpo, la mente, el corazón y el alma. Tengo esa manera de acordarme que tengo cuatro códigos secretos que tenemos que actualizar durante el día. Quiero saber en dónde dice la página. Mira, no encuentro. ¡Hola Luz! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte! Luz, si me ayudas por favor a compartir este taller en el grupo de WhatsApp, que no lo encuentro acá. Entonces, a ver si me ayudas, porfa. Compartirlo. Y todas ustedes, si me pueden ayudar a compartir en los diferentes amigos o personas que ustedes crean que les interesa esta información, les agradecería mucho que compartamos esta información. ¿Por qué es necesaria esta información? Es necesaria esta información porque nosotros necesitamos encontrar... Gracias, Luz. Nosotros necesitamos encontrar esos códigos. Cada una de ustedes tiene códigos secretos en el ADN, pero el problema es que se nos olvida que nosotros venimos con una esencia, venimos con unos talentos que ya están incorporados dentro del ADN. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo extrahumano para entender esos talentos. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es recordarlos y activarlos, descubrirlos. Es como algo que está escondido, que ya existe, pero que se escondió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a encontrar. Vamos a reencontrarnos. Vamos a reprogramarnos. Vamos a reestructurar nuestra forma de ver la vida para poder activar esos códigos ocultos. Y son el cuerpo. Entonces, yo lo estoy haciendo así para activar mi cuerpo. Porque el cuerpo es el que contiene la mente, es el que contiene el corazón, y es el que contiene mi alma. Y vamos a trabajar esas partes. Listo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando con este libro. Tiene un costo de 50 dólares. ¿Cómo activo yo mis talentos? Mis talentos los activos. Y por eso es activación de esos códigos. Activando los códigos, la respuesta es esta. Pero si usted no activa sus códigos, no hay una respuesta. Entonces, el dinero es un resultado de la energía que yo tengo con esos cuatro códigos. Si eso le queda claro, si usted no está generando dinero es porque usted no tiene activos esos cuatro códigos. Tiene un problema con esos códigos. Si usted me dice que no tiene energía, tiene un problema con esos códigos. Porque el dinero es lo mismo que la energía. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Eso, sí, yo me activo también dando palmaitas. Listo. Voy a activar mis cuatro códigos secretos por medio de la reprogramación del ADN cuántico. Cuando reprogramo mis cuatro ADN, mis cuatro códigos, cada una tiene códigos ocultos. Cada una de ustedes. Aquí ninguna se parece a la otra. Aquí no vamos a vestir todas de blanco. Aquí no vamos a vestir todas con el pelo crespo y así disfrazadas. No. Cada una va a tener su esencia. Cada una va a tener... Hay unas que tienen el cabello largo negro. Hay otras que tienen el cabello crespo como yo. Hay otras que son sin pelo. Otras que tienen el pelo largo. Mi amor, como usted sea, así yo la amo. Cada una es auténtica. Aquí ninguna se parece a la otra porque no necesitamos parecernos. Porque necesitamos ser auténticas y necesitamos ser individuales. Y este proceso es individual. Este proceso, cada una lo tiene que hacer. Aquí no puedo decir, Luz, venga, yo activo los códigos por usted. No, no puedo. Imposible activar los códigos por Sandra. Imposible que Sandra active los códigos de Luz. No. Sandra activa los códigos de Sandra. Y Luz activa los códigos de Luz. Y Ana María activa los códigos de Ana María. Y Luis activa sus códigos. Ahora, nos juntamos las cinco, las doce, y ahí dice uno, wow. Ustedes saben que son mujeres uniendo talentos. Y ahí ya estamos hablando de otra cosa. Tampoco somos todas uno. Porque no, no es así. No. Yo tengo que formar la unidad conmigo misma. Ay, muchachas, es que es tan lindo esto. Es tan lindo. Cuando yo me encuentro conmigo misma, esto es maravilloso. Se me hace agua la boca. Por eso, el principio de sincronía. No se le olvide que estamos trabajando el principio de sincronía. Estamos trabajando, muchachas, en la página 120 para las que tienen el libro. Voy a volver a leer porque cada que leo encuentro cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, todo es información. Tu ADN es como un libro sagrado. Dios imprimió en ti una genética única. Sincronízate con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser. La ley de la sincronía depende de la frecuencia y la vibración. El universo produce y organiza las señales que recibes con el fin de tener a la realidad, de traer a la realidad tus sueños, deseos, intenciones, en base al nivel de coherencia. Coherencia. Escriba eso. Así grande. Coherencia. Vamos a trabajar la coherencia. El universo hará disponible lugares, circunstancias y momentos que estarán mejor coordinados con la información que hayas provisto a ese nivel vibratorio. Escriba eso, por favor, que es muy importante. Le voy a volver a repetir. El universo hará disponible. Va a ser disponible para usted, Sandra. Va a ser disponible para usted, Luz. Va a ser disponible para usted, Ana María. Para usted que está aquí, va a ser disponible los lugares, las circunstancias, los momentos que estarán coordinados. Acuérdese que esa palabra coordinación, coordinados, tiene que entender que usted tiene que coordinar. ¿Usted sabe qué es coordinar? Si no sabe, pregúnteme, Marimelda, ¿qué es coordinar? Marimelda, ¿y cuál era el título de hoy? La verdad, el título no lo escribí. Ya le voy a escribir el título. Y momentos que estarán coordinados. El universo hará disponible. Ese es el título de hoy. El universo hará disponible momentos. Hola, Viviana. Qué gusto verte. Estaba pensando en ti. Hará disponible. Lugares. Lugares. Momentos. Circunstancias. Que estarán. Mejor. Coordinados. Con la información que has provisto. En ese nivel vibratorio. Hay mujeres, todo lo que tenemos que hacer. Vamos por partes. Que aquí hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero ese trabajo nos va a dar un resultado. Ese trabajo nos va... Hola, mi bella mujer del futuro. Ese trabajo va a ser muy bueno. Entonces, vamos a ir entendiendo. Primero, tenemos que saber, muchachas, que existe una ley. O sea, cuando hay una ley, el hecho de que usted no sepa la ley, no quiere decir que no exista. ¿Hasta ahí les queda claro? Escríbame eso, por favor. El hecho de que usted no sepa la ley, no quiere decir que no exista. Una cosa es... Hay unas cosas que son leyes. La ley de la naturaleza existe así usted sepa o no sepa. Hay una ley y esa ley se llama la ley de la sincronía. Es como algo parecido. Hay una ley. La ley de el que se pasa el semáforo en rojo tendrá una multa. Si usted se pasa el semáforo en rojo y lo pilla una cámara o lo pilla un policía, usted tendrá una sanción. Por ejemplo, una ley de tránsito, usted no puede voltear a la derecha y usted se la pasa y el policía la ve, ahí mismo le dice, error, tiene un ticket y cómo se cobra las sanciones con dinero. Mire que todas las sanciones aquí en la tierra se cobran con dinero. Si usted no tiene buenas acciones, se cobra con dinero. Todo lo que usted viola, si usted viola la ley, se cobra con dinero. Todo. Aquí todo se materializa con dinero y es un medio y es la mejor energía para poder nosotros entender si estamos en buen nivel vibratorio o estamos en mal nivel vibratorio. ¿En qué nivel vibras tú? Es una ley. Es la ley de la sincronía. Si yo vibro en una buena, en una frecuencia alta, entonces yo tendré abundancia para todo lo que yo realizo. Si yo vibro en una frecuencia muy baja, entonces yo tendré, no tendré todo lo que necesito. Hay mucha tela, hay mucha tela para cortar, pero yo creo que aquí es importante entender esto, muchachas. ¿Les queda claro la ley de la sincronía? Díganme, si me queda claro, no me queda claro, lo quiero entender más. Existen leyes, la ley de la gravedad, la ley, hay leyes, el principio de sincronía, hay leyes, hay principios, muchachas, que el hecho de que nosotros no las sepamos no quiere decir que existen o no existen. Entonces, si nosotros aprendemos acerca de esta ley y sabemos que somos información, vamos a tener acceso a ese mundo cuántico que es la información. Hasta ahí, ¿te queda claro? Me dices sí, no y seguimos. Listo. Te voy a volver a leer porque yo necesito entender esto, muchachas. A ver, el universo hará disponible para mí la ley de la sincronicidad. Exactamente. Chócame esos cinco, mi amor. Vamos a aprender la ley de la sincronicidad. Sí, profe. Perfecto. Listo. Me gusta. El universo, entonces, el universo, Dios, va a ser disponible para mí. Yo voy a cambiar la palabra universo y le voy a poner Dios. Dios. Que me gusta más en este momento identificarme con Dios para tener como una intención, amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, Dios hará disponible para mí lugares, circunstancias y momentos. Si yo estoy en sincronía con Dios, Dios hará para mí los lugares, las circunstancias, los momentos. Y yo tendré que andar en las frecuencias celestiales. Yo tengo que andar en la frecuencia, en la vibración celestial. Marimel Dayuno, ¿cómo anda en la frecuencia celestial? Tranquila. Lo más importante en este preciso momento es que usted active esos cuatro códigos para que estén los cuatro códigos, este, su cuerpo, su mente, su corazón y su alma deben de estar, ¿cómo? ¿Cuál fue la palabra que usamos ahora? Deben de estar coordinados. Deben de estar en sincronía. Deben de estar alineados. Es muy importante que usted entienda que el cuerpo, la mente, el corazón y el alma deben de ir en sincronía. Yo había hecho un ejemplo de sincronía con este ejercicio. Este, este, por ejemplo, yo les había explicado. Lo que pasa es que esto pasó hace mucho tiempo. Un ejemplo. Nosotras. Hola, Isadora, ¿cómo estás? Miren. Nosotras somos como esta, como esta imagen. Sincronía quiere decir que todo esté alineado en esta misma línea. ¿Sí? Entonces, no, pero cada uno es individual. O sea, cada uno hace lo que le da la gana. ¿Cómo así, Marimelda? Sí, así de simple. Cada uno hace lo que le da la gana. Esta soy yo. Pongámoslo así. Vamos a ver si el cerebro entiende por ejemplos y entiende por metáforas. Y eso que estamos explicando es una metáfora para que el cerebro lo entienda y entienda que es la ley de la sincronía y entienda que Dios le va a dar a usted todo. Dios le va a dar a usted lugares, personas, momentos, circunstancias. Él la va a dotar de todo. Usted va a andar en cortes celestiales. Marimelda, pero pregúnteme, ¿y cómo ando en cortes celestiales? ¿Cómo hago para identificarme con esos cuatro códigos secretos? ¿Qué tengo que hacer? Yo lo hago. Pero dígame, ¿cómo lo hago? Entonces, vamos a ver si están interesadas, porque si no, entonces yo no sigo contando. Vean, miren cómo estaba inspirada, pero no veo a nadie interesado. Bueno, entonces voy a seguir leyendo. Voy a seguir leyendo. El universo hará disponible lugares, circunstancias y momentos que estarán mejor coordinados con la información que has provisto a nivel vibratorio. Para que suceda esto, es básico estar atento a las señales y al mundo. Prestar atención en el presente con una intención, con un deseo, una motivación. Como dije anteriormente, la intención es para el futuro, la atención se da en el presente. Deja de observarte, mujer, como una rutina diaria. Si yo te preguntara cómo te va y contestas con cara de desagrado, aquí en la misma rutina, nada espectacular, todo sigue igual. Entonces, estás viviendo en la percepción del no milagro. Pero si al contrario decides percibir tu vida como si fuera un milagro, entonces estarías atento, despertarías en las mañanas y dirías, hoy habrá un milagro en mi vida, tengo infinitas posibilidades, bravo, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una fiesta. Eso, como, eso, me gusta que me pregunten, me encanta que me pregunten. ¿Saben qué, muchachas? Tengo, se me hace agua en la boca. ¿Saben qué, muchachas? Yo estoy feliz, bendecida y agradecida. ¡Salud! ¡Tomemos agua! Muchachas, es importante que cuando estén en clase, tomen mucha agua, porque la clase, el agua, es un neuroconductor. Nosotros somos 70 más, no sé si es 70, 75, no sé, pero exactamente el porcentaje, no lo sé, pero somos más de un 70% de agua. Y como estamos activando códigos y como estamos aprendiendo esta información y nos estamos reprogramando, es necesario que tomen mucha agua. El agua es el mejor canal energético que podemos tener. Entonces, es muy importante que tomen agua, muchachas. Deben de tener, en la clase deben de tener una jarra de agua. ¡Mi esposo me compró esta jarra! ¡Ay, mire, mi esposo tan lindo, cierto! ¡Ay, qué belleza de esposito! A ese esposo mío hay que felicitarlo. Me compró la jarra y me dijo, ¡Mami, usted que toma tanta agua para que le quede, tiene un filtro! Entonces, es agua más pura. ¡Listo! Voy a explicarles ahora sí, cómo voy a andar en las cortes celestiales. Voy a poner ese ejemplo porque yo también necesito entenderlo. Tu cerebro te va a prestar neuronas y te va a hacer tomar acción si entiendes esto que voy a hablar hoy. ¿Ok? Voy a tomar el libro, no a coger porque coger es... ¡Qué buen litro! ¡Sí, es un superfiltro! Tan lindo mi esposo. ¡Ay! Divino, precioso. ¡Eso, Marimelda, me gusta! Voy a leer, muchachas, otra vez, porque yo necesito entender esto. Dice. A ver. ¿Qué es lo que dice esto? Dice. Dios va a ser para mí disponible. Dios va a ser para mí disponibles lugares, circunstancias y momentos que estarán mejor coordinados. O sea, que la palabra coordinación la tengo que escribir. Pero es que, como yo soy tan preguntona, muchachas. ¿Y qué es coordinación, profe? Coordinación. Ah, yo no sé qué es coordinación. Bueno, entonces ayúdenme a ver qué es coordinación, porque yo no sé. Y entonces dice, que Dios va a ser lugares, circunstancias y momentos que estarán mejor coordinados con la información. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que poner una información. Esto no está fácil, pero vamos a entenderlo. Coordinados. Tengo que tener información. Ese es otro punto que tengo que tener en claro. ¿Qué has previsto en ese nivel vibratorio? Ay no, mija, eso está muy complicado. Información que has previsto en el nivel vibratorio. Entonces, yo tengo un nivel de vibración. Bueno. Voy a ir entendiendo por partes. Nivel de vibración. ¿Dónde vibras tú, Luz? ¿Dónde vibras tú, Ana María? ¿Dónde vibras tú, Isadora? ¿Dónde vibras tú? ¿Dónde? ¿En dónde estás vibrando? ¿En qué nivel estás vibrando? Dímelo. Yo necesito saberlo. ¿Dónde vibras en la pobreza, en la angustia? ¿Dónde vibras? ¿Dónde vibras? ¿Nivel de vibración? ¿Dónde vibras? ¿En la oscuridad? ¿Dónde vibras tú, en el odio o en la luz? ¿Dónde vibras? ¿En el odio o en el amor? ¿Dónde vibras? ¿En la ira o en la paz? ¿Dónde vibras? ¿Dónde vibras? ¿En la soberbia o en la humildad? ¿Vibras en el enojo? ¿Enojo? Ah, enojo, ira, es lo mismo. ¿Y vibras en la tristeza? ¿O en la felicidad? ¿Vibras en la... Ay, me falta una. Me falta una que es muy importante. Tristeza, felicidad. Ay, se me olvidó la que iba a decir. ¿Oscuridad, luz, en el odio, en el amor, en la ira, en el paz, en la soberbia, en la humildad, en la tristeza, en la felicidad? ¿Vibras en la prosperidad? ¿O en la pobreza? ¿Vibras en la gratitud? ¿O en el desagradecimiento? Hay gente muy desagradecida que le pueden dar... Le pueden dar casa, carro, beca, buen marido, buenos hijos, bueno, y todavía están. Ay, qué pereza, qué aburrección. ¿Vibras en el afán? ¿O vibras en la calma, en la serenidad? ¿Dónde vibras? Y el nivel vibratorio lo dan las emociones. No se le olvide. Que es que a veces hablamos muy, muy, muy nivel vibratorio. Y entonces, ¿cómo vas a estar en un nivel vibratorio alto si eres desagradecida? Una persona desagradecida no va a ninguna frecuencia celestial. Una persona desagradecida es un barril sin fondo. Yo sé de eso porque yo he sido así. Yo vibro la prosperidad y la abundancia. Amén. Exactamente. Yo vibro en la luz. Yo vibro donde quiero, donde vibro. Pero de una manera consciente. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Entonces, Dios, voy a poner a Dios aquí arriba. Ustedes vayan dibujando como quieran dibujar. Aquí es libre el dibujo. Yo lo que pasa es que estoy escribiendo para poder entender. Porque no podemos pasar por alto. A veces el error de nosotros es que pasamos por alto la lectura de un libro y no lo analizamos. No lo entendemos. Y como no lo analizamos, no lo entendemos, buscamos y buscamos más información. Nos la pasamos escuchando, prédicas, audios, buscando como locas ahí en el internet. ¿Cómo subir? ¿Cómo? Pero es que no le prestamos atención a los detalles, a las cosas. Y queremos mucha información, pero no lo comprendemos. Y mientras que el cerebro no comprenda cómo es que trabaja, no vamos a llegar a ninguna parte. Yo estoy muy agradecida con el Señor. Él ha sido muy bueno conmigo. Exactamente, Viviana. Tenemos que sentir ese agradecimiento. Es como, como, ay, tan lindo Dios. No importa las circunstancias. Es que Dios es precioso. Dios es divino. Dios es inmensamente grande. Y entonces vibro en esa frecuencia alta. Que después vamos a entender. Cuando usted vibra en esa frecuencia alta, se activan los códigos internos en el ADN. Pero vamos por pasos. ¿Listo? Bueno. Entonces yo voy a entender. Voy a entender otra vez. Voy a volver a leer. Dios hará disponible lugares, circunstancias y momentos que estarán mejor coordinados con la información que has previsto a ese nivel vibratorio. Para que suceda, es básico estar atento a las señales y al mundo. Prestar atención en el presente con una intención, un deseo, una motivación. A ver si les explico esto. Antes de explicar el ejemplo, antes de explicar el ejemplo, me pueden decir que han aprendido hasta este momento para poder explicar el ejemplo. Y denme un segundito que me están tocando la puerta. Denme un segundo. Gracias. 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 La sincronicidad, la coordinación, debe de estar todo sincronizado. Quiere decir, cada uno es independiente. La mente puede estar en el presente, en el pasado, en el futuro. No importa. No importa. El cuerpo es el único que está en el presente. Porque mi cuerpo no puede estar en el futuro. Y mi cuerpo no puede estar en el pasado. Mi cuerpo única y exclusivamente está en el presente. Muchas veces estoy diciendo códigos que están en la fórmula 4x4. Después vamos a trabajar esa fórmula. Pero es muy importante que ustedes estén atentas a esa fórmula. Ahora, el cuerpo contiene la mente, contiene el corazón y contiene el alma. Pero usted, para que Dios y usted pueda andar en las frecuencias celestiales, usted tiene que estar así. Ser una. Pero no es que luz y yo seamos una, porque no podemos. Luz tiene que ser una con ella misma. Muchachas, mujeres del futuro. Ustedes me dicen si les quedó claro, si no les quedó claro. Y se lo vuelvo a explicar. Sincronicidad quiere decir que todas estén en la misma línea y que estén coordinadas. No una por allá, la otra por allá y por allá. Como cien micos. Como cuatro micos para tomarle una foto. Ustedes se imaginan cuatro micos para tomarle una foto. ¿Quién le toma fotos? Eso está así. Y fuera de eso, uno por allá, el otro por allá. Eso es un desorden. Ahí no hay coordinación. Coordinación es que estén así. Eso es coordinación. A ver, mujeres, vamos a hablar un poquito. Deme un segundito, que es que como yo necesito saber, todo nos da afuera. No sé si me han escrito. Muchachas, no veo que me están escribiendo. Pero de igual manera. Coordinación. Yo necesito saber qué es coordinación. Voy a buscarlo aquí. Coordinar. Coordinar. Vamos a ver qué es coordinar. Coordinar es reunir medios, esfuerzos. Para una acción común. Coordinar control de forma ordenada los movimientos del cuerpo. Relacionar sintéticamente dos elementos al mismo nivel y la misma función. Entonces, controlar la mente. Oigan, muchachas, ¿ustedes sabían que era eso? ¿Sabían? ¿Sabían que era coordinar? Se los voy a volver a leer. Nosotros necesitamos coordinar. Nosotros necesitamos coordinar. Isadora le dio risa que andamos como 100 micos. Imaginen otros con los cuatro micos para tomarles una foto. No, eso es una cosa muy seria. Y Dios diciendo, pero coordíneme esa cabeza con ese cuerpo, con ese corazón. Ay, Dios mío, estas muchachitas, ¿qué vamos a hacer con estas muchachas? Coordinar cuatro niñas. Coordinar cuatro códigos secretos. Coordinar el cuerpo con la mente, con el corazón y con una experiencia del alma. Oiga, a ustedes parece muy difícil coordinar esas cuatro cosas apenas. No, no, no. Pero es que, alabado sea el Señor, Cristo me ama. Coordinar. Voy a escribirles qué es coordinar. Ahora, muchachos, no me está funcionando mi computadora. Me tengo que voltear para escribir y voy a escribir qué es coordinar. Coordinar. Coordinar es reunir, reunir medios, esfuerzos para una acción común. Usted quiere tomar acción todos los días. Usted quiere levantarse y estar en el club de las cuatro en la mañana. Usted quiere cumplir todos sus sueños. Usted quiere tener dinero en la cartera e irse a viajar. Usted quiere tener su casa organizada. Usted quiere tener comida en la nevera. Usted quiere tener el internet pago. Usted quiere tener dinero disponible para lo que usted necesita. Usted quiere. Y eso no me quiere decir que yo soy interesada, mi amor. Es que la energía que se mueve en la tierra se llama dinero. Porque con dinero hacemos intercambio de agua. Porque si aquí en la tierra no pagamos el agua, no la cortan. Entonces, un cuerpo sin agua se muere. Entonces, coordinar es reunir medios, esfuerzos para una acción común. ¿Qué es lo que nosotras necesitamos, mujeres? Tomar acción. Hacer que el cuerpo se levante a las cuatro de la mañana. Pero Maribel, ¿y para qué nos vamos a levantar a las cuatro de la mañana? Pues porque vamos a activar nuestros talentos. Porque si el único tiempo que usted tiene, ¿cuál es? ¿Cuál es el único tiempo que usted tiene? A ver. Coordinar. Controlar de forma ordenada los movimientos del cuerpo. Eso también es coordinar. Coordinar es relacionar sintácticamente dos elementos del mismo nivel o función. Y coordinar es controlar la mente. ¿Usted es capaz de controlar la mente? Controlar la mente, la loca de la casa. ¿Usted es capaz de controlar su mente? ¿Usted es capaz de poner la mente en un momento cero y decirle, de aquí en adelante la que mando soy yo, mi amor? Porque Dios me dio a mí un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y yo soy la que mando en esta casa. Y esta casa es mi cuerpo. Y este cuerpo es mi templo. Y aquí es donde habita el Espíritu Santo. ¡Ay, me estoy dando acá! Y yo tengo control de mi mente. Pero si su mente es por allá loca, esa mente puede ir al pasado, esa mente puede ir al futuro, esa mente puede viajar porque tenemos una mente prodigiosa y porque tenemos una mente que es cuántica. Somos información. La mente puede viajar al presente, al pasado y al futuro, donde quiera. Esa es una bacana. A mí me gusta, a mí me agrada la mente. Pero espérate un momentico que a mí la mente no me manda. Yo mando la mente. Pero ¿quién es yo? Yo soy la que mando. ¿Cómo así, Marimenda? A mí no me van a mandar los espíritus malignos. Que es que... No, 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 no. Aquí la que manda soy yo porque es que Dios me dio un espíritu de poder. Es que es el Espíritu Santo de Dios que me dio a mí unos dones. Y ese Espíritu Santo de Dios me dio a mí unos dones. Y esos dones, el Espíritu Santo de Dios me dio a mí unos dones. Y esos dones tienen unos frutos. Oiga pues a María Imelda, ¿ya para dónde va? Pero es que estoy estudiando. Estoy mirando que el coordinar es tener el control de la mente. Y la mente es el espíritu. ¿Si vieron cómo se va complicando esto? Oh my God. Muchachas, con que entendamos hoy una sola cosa está bien. Usted no se preocupe que nosotras somos eternas y en la eternidad vamos a entender. Yo soy eterna. Entonces yo no tengo afán. Y si hoy viene a la tierra y lo único que pude entender fue la palabra coordinar, bienvenido sea. Me doy un aplauso. Y si me muero hoy en la noche digo, ay gracias a Dios, me demoré 54 años para entender que yo tengo que coordinar mi cuerpo con mi cabeza, con mi mente, con mi corazón y con mi alma. Porque si sigo así, tan descoordinada, no voy a lograr mi propósito y el propósito divino que Dios tiene para conmigo en esta tierra. Porque Dios tiene un propósito conmigo, pero si yo no soy capaz de coordinar mi mente, de controlar mi mente, estoy jodida. Ah, no, no es capaz de controlar el tiempo porque se la pasa todo el día limpiando un trapo sucio en la cocina. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explícame que no entiendo. Ay, es que no puedo coordinar mi mente porque no hago sino pensar en el pasado, en lo que me hizo mi mamá hace 10 años. Espérate un momentito. Espérate un momentito, que vos ya tenés que ir por esa niña pataletuda del pasado y traela y ponela aquí en el presente. ¿Qué estabas siendo por allá en el pasado? y además es que yo tengo muchos planes para el futuro porque mire, yo quiero ser cantante, actriz quiero estar también tengo mucha ansiedad por el futuro porque yo me imagino y entonces voy a ser, y voy a ser, y voy a ser, y voy a ser y la loca de la casa por allá en el futuro creando un poco de cosas que en la realidad, mi amor, usted no tiene sino 24 horas al día yo no sé por qué piensa tantas cosas que va a ser una, dos, tres va a bailar, va a cantar, va a ser famosa va a ser mamá, va a tener niños mi amor, usted no puede hacer todo eso usted solamente puede hacer una que usted elija porque o si no la mente no la va a dejar y sabe que le va a dar, le va a dar ansiedad yo ya viví eso, yo ya sé que es la ansiedad yo ya sé que es el afán y el día que entendí que yo era eterna yo dije, ah, tan bacano soy eterna solamente tengo el día de hoy para entender la eternidad exactamente la mente, esa adora cardona coordinar según su significado etimológico etimológico es ordenar con otra cosa este es el cuerpo la mente es otra cosa nada que ver solamente que hay una línea que los contiene es que el día que yo entendí esto el día que yo vi esta imagen la compré yo dije, wow que hermosura esta es la comunión esta es la común unión ay, que maravilla que maravilla tener una común unión conmigo misma que maravilla gracias padre te amo mucho porque es que me entendí hola Adriana como está mi muñeca hermosa coordinar según su significado etimológico es ordenar es ajustar con otra cosa ajustar uniendo mire que está unido por una línea y la unión tiene que hacerse mediante mi cuerpo no hay otra manera de hacerlo porque el día que me muero el alma queda por un lado y la mente queda por el otro y la energía y la información se pierde en el campo cuántico y después no tenemos cuerpo ay muchachas mujeres ¿quieres que les hagan una ¿quieren que les hagan una película de terror? eso bravo me gustó Viviana Viviana lo entendiste y si lo entendiste tu cerebro te va a dar te va a prestar todas las neuronas disponibles para que eso se haga Dios te va a decir uy siquiera que Viviana entendió eso oh my god se demoró 40 años en entenderlo no importa se demoró 54 años en entenderlo no importa a mí no me importa si lo entendí de 54 años lo que me importa es que antes de morirme lo entendí porque el día que me muero sin entender eso me voy a quedar buscando otra vez ay no yo no me quiero quedar perdida en el espacio muchachas yo no me quiero o sea me muero y me muero tranquila pero si no pero si no me pero si que angustio morirme sin saber esto no yo quiero saber esto yo lo quiero saber porque yo el día que entendí la común unión a mí me descomulgó la iglesia porque me casé y porque me separé pero yo entendí que no era eso lo que me descomulgaba y yo amo esta hostia amo esto porque a veces no entendemos los real los conceptos reales Dios como me va a castigar a mí porque yo me separé de mi marido Dios no Dios no me castiga ni siquiera por nada porque él es un Dios de bondad un Dios de amor un Dios de entendimiento un Dios de inteligencia y dijo ah que pesar ella no entendió pero bueno a que vine yo a esta tierra a que vinimos a este país a triunfar está como la propaganda que hay por ahí de un actor a que vinimos a este país a triunfar a que vinimos a esta tierra a unirnos a tener una común unión con nosotros mismos oiga más claro usted le queda usted le entendió si usted lo entendió hoy de ese por bien vencer por bien como se llama eso chóqueme esos cinco muchachas chóqueme en esos cinco entender esto me ha costado cincuenta y cuatro años pero ya lo entendí ya lo entendí ya lo entendí ¿quién lo entendió? ocho queme esos cinco claro las cuentas ya están saldadas eh Viviana mija está en la corte celestial ¿o qué? qué bacano Viviana claro entiendo que tengo que coordinar tengo que coordinar palabras que tenemos que saber y palabras que tenemos que entender coordinar es controlar la mente la mente puede estar en el pasado en el presente y en el futuro ¿por qué? porque es una habilidad que Dios nos dio somos los únicos los animales no viajan ni en el presente ni en el futuro los animales simplemente están aquí nosotros tenemos un privilegio que es viajar ir al pasado ir al futuro y estar en el presente y crear y co-crear y crear realidades diferentes pero solamente lo vamos a hacer si somos capaces de controlar la mente de coordinar la mente de ser una de tener una común unión entre el cuerpo entre el alma entre el corazón si usted está así no se vista que no va oiga me quedó muy claro gracias Isadora por escribir ese concepto que también me gustó mucho bueno mujeres las dejo esto fue todo por hoy me gustaría dar un brindis por las mujeres que están en el club de las 4 de la mañana estamos formando un club de mujeres que están en el club de las 4 de la mañana la que esté interesada por favor me escribe Marimelda quiero estar en el club de las 4 de la mañana y saber la fórmula del 4x4x4 que emoción que emoción quiero estar en el club club de las 4 de la mañana ese es club club 4 a n ese es un club exclusivo y quiero saber la fórmula fórmula 4x4x4x4 y eso tiene un costo mi amor porque yo no le voy a dar la fórmula gratis no ve que es que esa fórmula es como la fórmula de Coca-Cola ahí es donde coordino lo que pienso digo y hago exactamente exactamente usted sabe que hay muchos coach que dicen que tenemos que tener coherencia pero no hacen nada de lo que dicen usted sabe que hay muchos coach que hablan muchas cosas que no aplican entonces ahí es donde está la verdadera ahí es donde está cuando nosotros elevamos la frecuencia cuando somos capaces hay gente que es falsa hay gente que dice que va a ser y no hace eso es ser falso esa es una falsedad pero bueno vamos a ir entendiendo esto muchachas el nivel de vibración lo vamos a tener que trabajar nivel vibratorio pero hoy solamente entendimos coordinación a ver ahí es donde yo coordino exactamente entonces vamos a congruencia hay mucha gente que habla de la congruencia pero a la hora de la verdad no aplica nada de lo que dicen dicen que van a bajar de peso y comen como unos marranos dicen que van a hacer ejercicio y nunca jamás hacen ejercicio dicen que se van a levantar a las 4 de la mañana y no se levantan a las 4 de la mañana dicen que van a hacer y no hacen entonces ese es un falso profeta y me incluyo en la lista cuando digo que voy a hacer y no hago todos somos falsos cuando decimos que vamos a hacer y no hacemos cuando pensamos algo y hacemos algo diferente en ese momento eres un falso profeta sí señora y le estoy diciendo a usted a usted que me está mirando falsa yo sí falsa usted porque usted no cumple lo que usted dice que va a hacer usted dijo que iba a ir a gimnasia y no fue un día a la vez porque en el presente es que el cuerpo puede coordinar las cosas escriba eso un día a la vez porque es en el presente donde se coordinan las cosas escríbalo me hagas el favor un día a la vez porque es en el presente donde se coordina y donde hay coherencia usted no tiene otra opción un día a la vez es donde se coordina un día a la vez es donde se coordina si profe debemos observarnos más congruencia claro pero es que no se trata no se trata de yo hacer para aparentar no se trata de hacer para yo cumplir con mi propósito cuál es mi propósito bueno mi propósito es ir al gimnasio todos los días ya fue al gimnasio sí no entonces usted no está cumpliendo con su propósito mi propósito es pesar 140 libras cuánto pesa 180 entonces usted no está cumpliendo su propósito porque usted piensa bajar 40 libras 10 libras 5 libras pero no cumple con el propósito porque piensa una cosa y dice otra y va y se come una pizza a las 10 de la noche mi propósito es ahorrar dinero y no se levanta a trabajar entonces de dónde va a sacar la plata mi propósito es ahorrar un dólar diario y para para tener un ahorro entonces yo tengo que tener la acción de meter la plata en el en el en el sobre porque Dios me dio un espíritu de poder amor y dominio propio y yo tengo y estoy en la magia de Dios y entonces ese espíritu lo coordino con el presente y entro la plata ahí y entonces hoy es hoy qué día es hoy es 24 yo debería de tener 24 dólares en el sobre 24 como mínimo o más 10 20 25 30 35 40 41 42 43 voy a cambiar estos 3 dólares por una un billete porque quiero ahorrar más denme en un segundito voy y traigo mi billetera porque Dios le dio a mí un espíritu de poder amor y dominio propio y la mujer que se educa conmigo tiene plata en la cartera mi amor y la cartera debe de ser con dinero porque si no tiene dinero en la cartera entonces usted está mal está grave es incoherente porque el dinero es la consecuencia sí bueno voy a cambiar voy a cambiar estos 3 dólares por estos 3 billetes de 5 por decisión propia y los voy a poner en este sobrecito usted también puede hacer cambios de 1 dólar por 10 dólares vaya cambiando pero vamos haciéndolo la que no pueda lo hace de 1 dólar hay gente que no ha podido ni siquiera poner 1 dólar pero no importa si no lo ha puesto empiece a pensar qué puedo hacer yo para generar y transformar mis talentos en dinero qué puedo hacer yo para transformar mi energía y materializarla con el dinero porque el dinero es energía materializada lógicamente actuando en congruencia con Dios y cuando usted actúa en congruencia con Dios hay unos resultados ok perfecto hice el cambio estos 50 es por la venta de mis libros los libros los pueden conseguir en Amazon me están preguntando que dónde consiguen los libros les voy a pasar el enlace mira aquí consiguen mis libros este especialmente está en Amazon o te lo puedo enviar también los tengo disponibles en México están en papel los que quieran en México y mi libro en versión papel próximamente muchacha les cuento próximamente el libro estará en audio books ay que monjura pero me tengo que preparar para eso porque eso es un reto que tengo yo ya nuevo en mi vida es un libro que va a estar en audio books requiere una inversión requiere un proceso pero bueno ahí vamos muchachas ahí vamos con este talento hermoso que Dios me dio de ser escritora entonces acuérdense de la pregunta que les hice que amo ser que amo hacer y que amo tener que amo ser amo ser eterna amo ser auténtica amo ser libre amo ser eterna eterna yo amo la eternidad con Dios audio si audio que rico amo ser eterna amo ser humana yo quiero ser humana porque las los humanos somos los únicos que podemos coordinar esto los humanos somos los únicos que podemos coordinar el cuerpo con la mente con el corazón y con el alma el humano es el único que para llegar a Dios tiene que aprender a ser humano porque si no es animal y los animales no son ni buenos ni malos simplemente nosotros podemos llegar a Dios siendo humanos y yo quiero ser humana y los humanos sabemos coordinar y controlar la mente Julia me gustó exactamente luz así lo podemos escuchar mientras están en tráfico voy a empezar a hacer audios por eso me estoy comprando esto es un micrófono para tener una mejor audición me estoy adaptando al sistema yo sé mujeres que una hora es mucho para ustedes hacer diariamente pero es una hora de educación y es una hora que les va a evitar muchos muchos sufrimientos en adelante bueno dejé mi billetera vacía les muestro no tengo dinero en la billetera que tengo que hacer y me a producir y que tengo que hacer Marimel trabajar materializar ¿para qué? para poder volver a poner dinero en el sobre ¿ok? así que todas mi amor aquí trabajamos aquí no hay ninguna bonita ni ninguna que no señora aquí todas tenemos que trabajar bueno muñecas hermosas las quiero mucho si voy a trabajar eso a escuchar mientras estamos en el tráfico porque tenemos que aprovechar y me voy a para eso la mujer del futuro trabaja para poder tener dinero en la cartera y ese es mi reto meterle dinero a la cartera porque se hace en cada día cada día cada día bueno mujeres hermosas las quiero mucho I love you so much ¿cómo hago yo para cerrar esto? mira no lo sé ay merda me tengo que ir chao me están esperando ok chao chao me ha ayudado mucho en mi proceso total mujeres manden la foto nivel de vibración vamos a trabajar este nivel de vibración porque está comprobado científicamente que el nivel de vibración lo dan las emociones emociones ¿y dónde están las emociones? tranquila no se preocupe seguimos mañana chao porque si no todo lo quiero hacer hoy I love you chao